Belleza peligrosa Sudoku Supercomplicado Sudoku Supercomplicado ¡Ay, ayuda! ¡Epa! ¡Yuhuu! ¡Epa! ¡Ups! ¡Yeah! ¡Ups! ¡Ese es el secreto! ¡La clave para ser hermosa! ¡Pero mira qué lindo es esto! Cuando vives sin un cambio Misma cara, mismos labios Qué aburrido verse igual Con la pinta habitual No te miran, no te admiran Pero yo les muestro Cómo cambio todo esto Por morrín de pelo nuevo Y mira al patito feo Cuyo sueño se hace real Son más mal de la tristeína Y me convierto en una reina Reina de belleza muy fatal Tanto esfuerzo pero ves Salla todo al revés ¿Quién me explica por favor Que es todo este horror? Y de hecho ¿Qué habré hecho? Me sorprendo A mí misma me da miedo Sofra, a mí me ropa y besa Y mi cara ya se pierde ¿Cómo la voy a recorrer? ¿Qué haces sentado? ¿Qué haces sentado? Estoy lista para que tomes fotos Donde nueve ¿Qué conejito? ¿Quieres verte hermoso como yo? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Estás poniendo a una muy hermosa dama en mucho peligro! La belleza es un poder espantoso. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comocemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, videos animados escogeré, presiono el micrófono, ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! Y ahora inténtalo tú. Gracias.